Hola, pamboleros, ¿cómo están? ¡Bien! ¡Bien! ¡Qué ánimos, qué bárbaros! ¿Cómo estás, Chilango? Es que es día de autogoles, ¿no? Entonces, está un poco desinflado, ¿no? Sí, así es. Les traigo el top ten del torneo clausura 2017, ya lo digo, Chilango, de autogoles. Y pues, ni modo, ¿qué les puedo decir para que metan la pata en el peor momento? Y la cabeza también, ¿eh? Sí, así no se puede, chavos. Pero bueno, antes de comenzar, los dejo con mi asistente, que les trae el premiazo de hoy. Y si es, que participan y ganan en la Copa Fambolero, así que se los recomiendo. Asistente o asistonto, ¿eh? Hola, Meli y Chilango, pues hoy traemos un kit súper especial para nuestros amigos arqueros, unos guants Puma y sus espinilleras, el conjuntito Mamalón Pedator, así que ahí se los dejo. Chequen el unboxing también. ¡Qué bostor angelical! ¡Qué bárbaros R4! Gracias, estaban ganas de participar, ¿a poco no? Sí, me recuerda a una línea telefónica que yo hablaba ahí medio... ¡Ciango! Los asuntos personales no los mezclas con los profesionales, ¿eh? Era que me leyeran las cartas del tarot por la línea telefónica, ¿sí? Por eso digo que era medio medio, ¿no? Mejor comenzamos. Aquí les dejo Pablo da Silva del Toluca, que por tratar de salvar su arco, se avienta a la palomita y para su mala suerte, le sale pegado al poste y se mete. ¿Qué mala onda, no? Pobre Pablo. Oye, Pablo da Silva es autogol como América es arrobo, ¿no? ¡Ciango! O Pablo da Silva es autogol como Chivas es arrobo también, ¿no? Bueno. O como Madrid es arrobo. Bueno, a ver si tienes razón. O como político es arrobo. Bueno, ya. Me damos el autogol, ¿vale? Diablos, cuando viene aquí la primera para el cuadro rojinegro Reyes que llega para el final de gol. Gol increíble, increíble, increíble. Otra vez la mala suerte de Pablo da Silva. Y es el gol del Atlas. Ni siquiera un minuto de arrancado el parretido. Y ya se muere. Gol de la mullera de Jonathan Orozco porque aunque sí pudo atajar el tiro sin poderse quitarle rebote la gana en la nuca y gol en contra. ¡Qué mala suerte, muñeco! Este no me recordó a ninguna novia, ¿no? Esta nomás. Menos mal. Sí. Cinco ahora llega al centro. ¡Atención con esta! ¡Está el empate! ¡Gol! Mi querido Luis Miguel Noriega, ¿tu intención? Yo sé que era buena. Pensaste me barro y la saco a tiro de esquina, pero no. Te sale la portería. Normalmente eso sí funciona, pero esta vez a ti no. A mí nunca me han dicho eso, de normalmente funciona, pero esta vez no. Entonces... ¿También estás hablando del fútbol? Sí. Ah, ok. Menos mal. Soy muy efectivo. Y ahora hay espacio. Esta puede ser. A ver. El centro. ¡Caute! ¡Autobol! 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 Bueno, pues Noriega venía corrigiendo, venía persiguiendo y la toca él y ya el golpe no podía contra esta. Los jugadores de Cruz Azul van a festejar. Y este va para Pablo Jaques, que su intención no era hacer un gol, sino defender su meta, pero comiseó como delantero y la verdad es que le salió bonito el remate. Ahora con esta, con la derecha. ¡Pelota le pasa! ¡Gol! ¡Gol de Pumas! ¡El Chavo Jaques! ¡Un autobol por parte del central que ha sido adaptado! Y no nos queda otra más que decir ¡Qué bueno por Querétaro! ¡Y ánimo, ánimo Jaques! Así es. A Leito Jiménez le dio por sacar grandes remates de cabeza para gol, pero lo ha metido en su portería, mijito, así no se puede. Pero bueno, buena su participación en su intento por evitar un gol, pero la suerte esta vez, pues no lo acompañó. Espacio se mete al área, Nico todavía, en el centro remate, el gol de la casa. ¡Gol! Aquí, ¿qué quiso hacer los más de Centurión a la hora de salvar su meta? Como que no supo reaccionar y termina medio pateando a donde salga, pues salió a su portería para su mala suerte. Emparejar el partido. Servicio para Fierro. Allá va Carlos Fierro, ganó. Saca el centro. El despeje de Centurión. ¡Gol de Chivas! Autogol de Centurión. No puede despejar. A Julio Domínguez le salió mal una barrida y quedó muy apenado porque pues empujó el balón para gol en contra. Yo diría que le hace falta más suerte y menos puntería en la próxima, ¿eh? O más puntería también, ¿no? ¿Por? Pues porque si tiene más puntería no la mete en su portería. Buena. ¿No crees? Buena, buena. Digo, pues podemos estar en desacuerdo, ¿no? No siempre tenemos que estar en desacuerdo. ¿Vos qué, chilaco? Los hombres que desde el primer tiempo se levantaron. Amione mete el centro, raso, atención, autogol. ¡Gol! Del Puebla apareció. En el siguiente nivel de nuestro conteo, pues está Pablo Míguez que trata de despejar un tiro con fuerza y lo único que logra es mandarla a guardar. Híjole, qué mala suerte, que a veces no dejan paz a los defensores y esta vez, pues no, por la excepción. Oye, ¿sabes qué? Porque el América perdió contra Coras. Silango, ¿de qué me hablas? Te estoy dando información relevante y fresca. ¿Qué tiene que ver eso con los autoboles? Ah, pero casi siempre lo que digo no tiene nada que ver con lo que dijiste. Hijo. Hijo, mano. Puche tiene todo el tiempo. Aguanta, se mete al área, saca el disparo y enviado gol. ¡Gol! Y por acá tenemos a Enrique Luis Triberio que metió un gran rechazo. Bueno, más bien diría yo un gran remate que tal vez se quedó congeladito dando la vida de nuevo a Santos en la liguilla. Disfrútenlo, aquí lo tienen. Viene el cobro, el servicio, ¡hay que cruzarse! ¡Gol! ¡Es Santos! Bueno, pues, no me ayudes, compadre. Chicos, recuerden compartir nuestros programas y seguirme en mi Twitter arroba chicafambolero y el chilango. Arroba chilangofambo con todo el pack high, ¿no? Como siempre, ¿verdad? Gracias, aparte, imagínense, este exhibicionista. Obvio, no hay que privar a la gente de cosas tan hermosas, ¿no? Bueno, eso ya que lo decide cada quien, ¿no? Les mando un beso y que tengan muy bonita semana. Nos vemos en el próximo programa. Les voy a dejar una frase inspiradora antes de irnos, ¿no? Adelante. No metan autogol si es que pueden evitarlo. Uy, qué pensante eres, chilango. Es que me inspira en ti, ¿no? Bye. que por tratar de salvar su arco se avienta de palomita y para su mala suerte se... se... me equivoqué. Si te gustó este video no olvides suscribirte en nuestro canal de YouTube aquí. Tampoco olvides activar la campanita fuerte que todos los días tenemos programas diferentes, por eso te dejamos algunos ejemplos. Y en todos hay bailecito así de los programas. Por supuesto.